Porque vi varias gente con la problemática tuya. Realmente, fíjate la palabra, o la pregunta, más bien la pregunta. ¿Realmente quieres arreglarle el tema del azúcar? Claro. Porque, muy bien, te digo la pregunta y a lo mejor, ay doctor, pues claro, por algo estoy aquí, por algo vine, por algo subí, llegué temprano, me levanté a la cita, vine hasta acá, vengo desde lejos. Te digo esto, porque fíjate que ayer me tocaron varios, no uno, fueron varios pacientes con diabetes, inclusive uno ya con un problema en la vista, o sea, ya no veo con un ojo, mucho más joven que tú. Y, ay, es que yo la cerveza, ay, es que yo el pan, ay, es que yo no puedo dejar las tortillas, y es que yo no puedo dejar el refresco, y es que yo me tomo un, a mí me gusta el licuadito de X cosa de la mañana, hace cuenta, un chocomilca en la mañana, y le digo, oye compadre, pues ahora sí que con todo respeto, digo, todos los pacientes merecen un respeto, pero ¿qué haces aquí, güey, si no quieres cambiar tus hábitos? Te explico, o sea, yo te voy a decir qué hacer, para que realmente, pero, pues obviamente tenemos que poner de nuestra parte, y nunca es tarde, corazón, digo, tienes 70 años, pero nunca es tarde, o sea, ¿cómo te vas a sentir a los 73? ¿Cómo te vas a sentir a los 75? ¿Cómo te vas a sentir ver a los 80? Que realmente no caigan en una, ah, es que como ya tengo 70, no, al contrario, güey, o sea, pues todavía queda mucho, pues mucho por vivir, ¿no? Digo, mi mamá es más grande que tú, y pues todavía anda en la playa, y anda para allá y para acá, y no es que mi mamá sea la más saludable de todas, pero pues trae mucha chispa en la señora, entonces mientras anda así, pues aprovecha. ¿Qué tienes que hacer? Modificar los hábitos, la manera de comer, modificar la manera en la que llevamos nuestro estilo de vida, que si el ejercicio, que si el sueño, que si la actividad física, que si la manera de cómo cocinamos, cómo ordenamos nuestro plato de comida, o sea, ver cómo podemos estructurar todo de una nueva manera, y tratar de buscar, pues la reversión, revisión, darle fin a la enfermedad metabólica que presentas, ¿no? Cuéntame un poquito de ti, cuéntame un poquito de ti. Ya, güey, ¿es tú? Sí, pues hay disculpas, chicas tienen festejo estos güeyes, ya, ya, ya me quiero salir de aquí, porque está, está complicado, ¿verdad? Este, cuéntame un poquito de ti, qué desayunas, qué comes, qué meriendas, qué cenas, etc. Por ejemplo, ahorita desayunas dos quesadillas con aguacate, queso, aguacate, ¿tortilla de maíz? No, de harina, de la chica, sí, 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 y café negro. ¿Lo endulzas? No. Negro. ¿Regularmente a qué hora haces tu desayuno? Desayuno como a las 6.30 o 7 de la mañana. Ok. ¿Te despiertas con hambre? Sí, me da hambre ahora. Antes no, pero he notado que como de dos meses para acá, ya quiero desayunar. O sea, te empiezas a ganar la ansiedad. La ansiedad. Exactamente. Si no llegas a desayunar las quesadillas, ¿qué desayunas? Ay, este, te desayuno dos tacos de frijoles. Siempre es de... O dos tamales, doctor. Ya, también. ¿Tomas refresco? Coca light, pero me tomo una... Pero... Me duele tres días. No, pues ya, ya. Tomo jamaica. ¿Y la endulzas? Sí, dos de stevia. No, también va para afuera todo eso. Eso ya no, nada. Yo te voy a decir qué haces. Ok. Sí. ¿Con qué aceite cocinas en casa? Con oleico. Ah, pues ha de ser de canola. porque mi hermana lo sigue a hacer. Y ella me dijo que el gif, pero nunca le he usado porque no se usaba. Ah, pues está el frasquito de gif, mantequilla clarificada, una cucharita de chiquita, hombre, y nada más ahí ya, con un buen sartén, pues no ocupas estarle metiendo tanto. Ok. De las siete, ocho de la mañana, que es tu desayuno, a la comida, o sea... Me tomo en medio una fruta. Este... ¿Siempre lo haces? No, o sea, como unas semillitas. ¿Te da hambre? ¿Por qué comes a media ansiedad? Es que ese es el detalle, o sea, desayunan, y luego pican, y luego comen, y llevan un patrón muy parecido a esto, que eso, pues en la mayoría de los casos sucede, o sea, tú tienes esto, o sea, desayunas, y luego picas, y luego la comida, y luego picas, y luego la cena, y antes de dormir, pues, todo el tiempo están comiendo, o están picoteando todo el día. Sí. De ese, semillitas, o que comes en la media mañana, y ahí te vas a la comida. A la una. ¿Cómo es tu plato de comida? De comida, por ejemplo, a lo que comí ayer, nopales, con chile colorado, verduras, que era chayote, calabaza, y unos granos de elote, y comí carne cerrada, y sal, y sal. Está bien, está bien. Y no me comí tortillas, ahí sí. Sí. O sea, diario comes tortillas, vamos a decirlo así, diario comes, diario comes, este, diario comes, me comí un paquetito de galletas saladas. Ok. 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 ¿Qué tanto, ojo, qué tanto es tu comida en la calle, qué tanto comes en la calle? No, este, llevo, todavía trabajo, doctor, este, desayuno en la casa, en las quesadillas, y en la, la comida me la hace la muchacha, pero me la llevo a la oficina. Ok. Lo que le dije, que le comí. Sí, sí, sí. ¿Meriendas algo? Meriendo, una fruta, una fruta, una tostada con sal. Algo, algo, hay un pepino, hay unas semillitas, ahí, no sé, algo, algo. Y seno, seno dos taquitos de carne de huevo, me gusta mucho el huevo con cebolla y chile. El huevo no tengo problema, la cosa es, o sea, pues que lo cocines con un buen aceite, que eso sería lo. Sí, ya tengo la mantequilla, y tengo el de aguacate, y tengo el de oliva. Muy bien. Pero todavía no los empiezo a usar hasta que viniera. Yo te voy a hacer la lista también. ¿Comes de todo? Carne, pollo, pescado, borrego, lechón, cabrito, ciervo, comes de todo. Yo nunca como ni... Igual es un desirio, comes todos los animalitos, pues. Todo. ¿Qué haces de ejercicio? Camino una hora diaria. ¿Lo haces diario? A veces, tres veces a la semana, según el trabajo que tenga. mi oficina está en sin internet, si me salgo, pero ahí abajo. Pues ahí hay mucho... Es más donde casi caminas todos sin internet. Pero adentro, porque afuera... Sí, no adentro, no, no adentro, pues ahí está medio climatizado, por así decirlo. ¿Estreñimiento padeces? No, pero por la fruta que me como. Si no como fruta... Te estreñas un poco. ¿Dormes bien? Ahorita me estoy durmiendo como a las nueve de la noche, pero a veces me despierto, y me despierto a las 4.45 de la mañana. Pero a veces a la una ya estoy despierta, y ya no me puedo... No, te puedes dormir. ¿Manejas mucho estrés? Pues, a veces sí tengo mucho estrés. Acabo de tener un periodo de mucho estrés. Trabajo en la universidad, organicé una... Los eventos y cosas, así que... Y te maneja mucho. Sí, y te maneja mucho. Pues imagínate, el despapá. Sí, yo traía todo el evento, porque en mi oficina nada más estamos otra y yo. ¿Tomas alcohol? No. Bueno, cuando... Una copita ahí, ahí platicadora, ¿no? Este... Tequila, pero de... Sí, muy ocasional, no es como que a diario... Cuando me junto con mis amigos de la generación... No pudiera ser. Ahí en ese plato tienes verduras, tienes carne, tienes huevo, tienes almendras, y no es de la India. Sí lo consumes. Ay, me gusta mucho. Sí. O sea, así como está el plato, yo te lo sirvo en la comida y le entras. Me gusta. Sí. Vamos bien, vamos a avanzar. Pero el desayuno, dígame que batallo para desayunar y para cenar. Ok. Mira, por ejemplo, ahí de desayuno tienes huevito con guí mantequilla clarificada, espinacas, jugo de verduras y café negro. Espinacas. Bueno, cambiales las espinacas por champiñones o por pico de gallo o por salsa, huevito en salsa. Por pico de gallo, sí. Huevito en salsa. Ajá. Pero, ¿y jugo de qué? De morir. Pues le puedes meter nopal, le puedes meter apio, pepino, zanahoria, jugo de verduras. Ahí tienes un machacado con huevo, aguacate, jugo verde, y salsa. Pero el jugo verde lleva piña y nada. No, nada de frutas. O sea, o sea, ahí te decía, no, el juguito, o sea, te estás tomando la fibra de las verduras, no la, o sea, que no. Yo te recomendaría que ahorita, yo te recomendaría que ahorita, de perdido este primer bloque, trataras de limitar la fruta o evitarla. Ojo, ojo. O sea, y a lo mejor te daría unas moras, pero, ojo, si el tema del estreñimiento, cuando tú estás consumiendo, pues, juguito verde, verduritas, espárragos, cejotes, espinacas, verduritas, no vas a requerir la fruta para ir al gano, no te preocupes. Ahí tienes pescado, salsa de tomate con aceitunas, huevos, aguacate, nueces, nuez de la India, y vegetales, sin bronca. Eso me encanta, ya le hicimos, vamos a pesarte, nos quitamos zapatos y calcetín del corazón, vamos a pesarte, vamos a ver cómo andamos. Vamos. Vamos.